Tenemos gas para tirar al río y en pleno invierno nos cargamos de frío Tenemos pollos gorditos bien nutridos por eso importamos foráneos y podridos Hay energía del Chaco a Santa Cruz y somos reyes de los cortes de luz Tenemos vacas y tanto toro nuevo y cien gramos de carne nos cuestan más que un huevo La abundancia, la abundancia nos inunda ¿Quién habrá puesto las cosas al revés? Al final en esta tierra tan fecunda la cosa que más abunda es la escasez Florece el trigo segundo a segundo en el granero dorado de este mundo Y el Padre Nuestro y el Ave María no alcanzan para el precio del pan de cada día La abundancia, la abundancia nos inunda ¿Quién habrá puesto las cosas al revés? Al final en esta tierra tan fecunda la cosa que más abunda es la escasez La abundancia, la abundancia que tenemos ya tendrá que repartirse de algún modo Cuando de una buena vez pongamos frenos y entre todos derrotemos al país del acomodo Lo que abunda, lo que abunda es la escasez Lo que más se está escaseando es la honradez Lo que más se está escaseando es la escasez